Sí, se viene el torneo provincial, categoría 2004, en el Club Unión, donde estarán participando los 24 mejores equipos de cada liga de la provincia, donde este año nos tocó con nosotros acá en Crespo, ya es la tercera vez que nos toca, coronar al campeón de la categoría 2004, el campeón provincial. ¿Por qué se elige puntualmente esta categoría? El torneo abarca desde la categoría 2002 hasta la 2009, creo, que este año 2010, es donde van cada federación o cada liga, va pidiendo una localía, donde los chicos son tres días de competencia, y donde se inscriben, o la liga manda a sus representantes, a sus últimos campeones o subcampeones, o a la institución que la ve con predisposición a participar del torneo. Bueno, estamos hablando de una movida adolescente. Sí, sí, son chicos de 13 años, donde van a compartir todos los días su desayuno, al mediodía, digamos, su almuerzo, su merienda y su cena, donde se la dará el club, el club organizador es el encargado de abastecer a los chicos en ámbito de comida, alojamiento, y tratar de que las canchas estén lo mejor posible para el buen juego, donde se invite la gente, porque realmente son equipos destacados, donde se ven muy buenos jugadores, buenos chicos que van bien al fútbol, y siempre vienen veedores. En este caso, el club va a contar con la presencia del director de Vélez Arfi. Bien. Bueno, contanos de dónde vienen, y bueno, más o menos cuánta gente espera en este caso. Bueno, vienen, te digo, la verdad, de todas las provincias, no sé si tendría que ver el FICTUR para decirte, pero vienen de las costas del Uruguay, de acá de la zona, de la Liga de Mantina, no, vienen de todos lados a participar, ¿no es cierto? Bueno, aparentemente con pronóstico favorable también, que es muy importante. Sí, es muy importante el pronóstico, porque siempre por ahí cuando organizas algo el club tenemos un poco de lluvia, pero el pronóstico da buen clima. Bueno, ¿y dónde van a estar alojados o cómo se ocupan de esto, digamos, puntualmente? Vos decías que el club se ocupa de abastecerlos. Sí, sí, el club, bueno, en las sedes, en los distintos clubes de Crespo, en las distintas escuelas o salones, van a estar los chicos alojados para dormir. El club le abastece de sus colchones, para bañarse, y lo que es las comidas, todo en la cancha básquet del club. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Bueno, que la gente acompañe, que es algo muy lindo, algo distinto, digamos, para ver. Son chicos de 13 años, pero tienen un lindo espectáculo para que la gente se arreme. Bueno, vamos a mencionar dónde estarán situadas las canchas, dónde esto se va a llevar adelante. Bueno, el día sábado, que es a las 13 horas, arranca el torneo, se va a arrancar en la cancha principal del club, en el estadio, y en el predio del Arsenal van a dar algunos partidos, porque tenemos que meter 12 partidos en el día, en la tarde. El día domingo, ya que la primera sede local, versus Seguí, fútbol club, vamos a ir todo al Arsenal, donde vamos a ocupar las dos canchas auxiliares. Y ya para el día lunes, que van a quedar los cuatro mejores, perdón, los ocho mejores, las semifinales van a ser en el estadio, eso sería la mañana, y pasado el mediodía se va a disputar la final del torneo. Bueno, mucho movimiento va a tener Crespo. Ese fin de semana va a haber muchos movimientos. Bueno, gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en el torneo. Bueno, cualquier cosa lo esperamos allá para que vean los chicos. ¡Gracias!